Ahí les voy con esta receta, mientras la vamos haciendo les voy a ir contando la historia de esta receta, miren, aquí tengo dos tazas de agua caliente, una tacita de agua de lo que viene siendo fría, para si quieren que quede la gelatina bien este, digo yo bien durita, si no pueden agregar las cuatro tacitas ya como ustedes quieran porque así queda más dulce también, de ahí es pan bimbo, le retiramos las orillitas y lo vamos a ir agregando, agregamos el pan bimbo y de ahí yo voy a agregar la gelatina, yo no voy a utilizar toda la gelatina porque que creen, yo estoy haciendo, digamos que voy a hacer un pastel bien chiquito, solo para probarlo, de ahí la demás pues la congelo, voy a hacer lo mismo con esta de leche, pueden agregar puras de agua o de leche, yo esta receta se la vi a una chica en tic tac que dijo que ella estaba haciendo este pastel que era de Guatemala y que se lo iba a hacer a su esposo por su cumpleaños, ahí voy yo, dije yo lo copeo, yo lo hago, entonces pero ni utilicé los mismos digamos, yo creo que ella la vi que utilizó pura gelatina de agua, o sea que ustedes pueden poner de leche, de agua como ustedes quieran, yo aquí como agregué la uva entera le puse primero que se, digo yo que se congelara con tantita y después le pongo el pan y otra vez, vamos haciendo como por capas, a ver que tal me sale verdad, de ahí igual lo que me sobra lo voy a hacer en gelatinas así, esta es la cristal, la transparente así ya la compré, o sea tiene un sabor como a piña, de ahí las frutas también, ustedes agregan la fruta que ustedes quieran, que ustedes más les guste o la que tengan verdad, y lo mismo, agregamos pan al final y otra vez, aquí vamos a agregar lo que viene siendo la gelatina, igual no voy a utilizar toda la transparente y solamente voy a agregar aquí lo que viene siendo más fruta, ya ni se va a alcanzar a tapar toda la fruta, miren nada más, lo llevamos a congelar y al otro día está listo, yo lo voy a desmoldar, yo como digo yo como este, ingresé el molde lo voy a desmoldar para que miren como queda, yo creo que yo le agregué mucha gelatina, creo, creo eh, de ahí pues miren, aquí le agregamos la crema para batir, le pueden poner ustedes con un pastel bien decorado arriba, yo nada más lo voy a poner así, poquita, porque ya ven que luego me gustan porciones un poquito así, ah, bastantitas verdad, entonces de ahí solamente le voy a agregar aquí lo que viene siendo, ya ustedes le agregan lo que quieran, y de ahí pues a partirlo, esto ya está listo este pastel, como les digo ya saben, yo lo vi, dije este yo, pues lo copié, lo copié, para que verdad, de ahí pues miren, a probarlo, lo quería probar, para que no me digan, para que no me cuenten, yo lo tenía que probar, miren nada más, ay, miren, ahí se puede ver el pan y todo, la fruta y eso, pues ya ustedes por si se animan a hacerlo, para que lo prueben, en mi opinión, sabe rico, es mi opinión, pero ya ven que para gusto se hicieron los colores, por si se animan a hacerlo, uy, miren nada más, que les dije, yo porque ahí luego me ando echando los pedazotes grandes, ay, no sé si lo hice un poco así, digo yo, con bastante gelatina, pero por si se animan a hacerlo, esto se me hizo algo interesante, porque yo nunca lo había probado, y yo dije, pues lo pruebo, probándolo por primera vez, y como siempre, cuídense.